¿Qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente? Que es una culera. ¿Por qué? Porque se besó con mi compa. No mames. Sí, esa morra. Y me dijo que... No me había dicho hasta que me enteré. Qué mal pedo, güey. Yo con ella no regresaba, la neta. No, yo le dije que no. Que a huevo ya no. A Chile no. Esas mujeres no valen la pena, güey. Sí, güey. Hay más cosas que trillas. ¿Qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente, güey? Puta madre, un chingo de cosas, güey. ¿Cómo qué? Es que... Ah, si vaya la verga con su otro puto. La chingada. Yo la dejé porque me dijeron que... Que me estaba engañando con otra y pues nomás eso no me gusta, güey. Es que no mames. ¿Cómo quieren que no los engañen? Si están bien feos. Pues la neta, un hombre debe de ser feo, güey. Ahora sin llorar, güey. No, pues sí, ¿no? ¿Qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente? No, pues... Pues la verdad... Pues los dos la regamos y... No, los dos nos engañamos como un simple juego. ¿Regresarías con ella? Pues a la vez, si nos arreglaríamos bien, pues sí. Porque, pues... Pues sí. No llores. Ahora a ti. Ya dígalo, cabrón. Cállate tú, güey. ¿Qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente? Nada. Pues nada. No me quería. ¿No te quería? No. No, qué cabrón. ¡Vaya, güey, por favor! Tomo leche y licón. Mucho gusto, Omar. Mucho gusto. ¿Qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente, güey? Le cantarían las de... Chupa la que cuelga, vamos a la verga. Chupa la que cuelga, vamos a la verga. Chupa la que cuelga, vamos a la verga. Y ya, pues ya... Nada más. Nada más eso, carnal. Sería todo una sí. Ahora sí que sería todo. ¿Tú qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente? Se bote a la verga. ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras enfrente? Pues, que se bote a la verga. Sería todo una sí. ¿Qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente? Probablemente le diría algo así como... Chinga tu madre. ¿Tu nombre es? New York. New York, ok. ¿Y el tuyo? Divany. ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras enfrente? Que me cae bien. Que cada que vine a Toluca, pues está chido que pase a verme yo así. ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras enfrente? Pues también que me cae muy bien. ¿Qué le dirías a tu ex si la vieras en este momento? Es que sí, unos besos. ¿Ah, sí? ¿El chinga de su madre? Sí. ¿Y crees que quiera otra vez? Sí. Tiene que querer. ¿Y si no quiere? Sí, a la verga. ¿Cómo te llamas? Angelo. ¿Qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente? Que si lo volvíamos a intentar para que me la volviera a chingar así como antes. Me la viento de leche. ¿Qué edad tienes? 15. ¿15? ¿Cómo te llamas? Jennifer. ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras enfrente? No sé. Que es un pendejo. ¿Solamente te quería coger? Creo que sí. Pues yo si te pongo una bolsa de papas. ¡Ah, no! ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras enfrente? Que es un pata. ¿Cómo te llamas? No voy a decir por qué. Me gusta la nominata. Ok. Entonces, tu nombre no lo sabemos. ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras enfrente? Pues realmente le diría que... Hay más cosas que trillas. ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras enfrente? ¿Qué le diría yo? Pues, ¿sabes qué, amigo? Me cambiaste por algo así súper bien naco y pues ya... O sea, X. Ahí te ves. Ya, hasta ahí queda, ¿no? Hasta ahí queda, ya. ¿Qué le dirías a tu ex si la tuvieras enfrente? ¿Qué le diría? Sí. En primero, para empezar, pues le diría la neta lo que es. Que se vaya derechito a caminar por allá y... Es que no me volviera a ver, por favor. ¿Qué le dirías a tu ex si lo tuvieras enfrente? Pues, es que vaya a chingar su madre porque... Pues, primero yo lo ofrecí tomo y... No se va a leloque mi sola neta. Pero no llores, no llores. Estamos tranquilos. Les dije que no quería sangre. ¿Puedo mandar un saludo? A ver, ¿a quién quieres mandarle saludos? A Chocuflan. No sé quién sea, pero pues un saludo. Yo, 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 yo choco milta. Chupa la que cuelga, vamos a la verga. Chupa la que cuelga, vamos a la verga. Chupa la que cuelga, vamos a la verga. Chupa la que cuelga, vamos a la verga.